Bienvenido a otro video de The Gamer donde disfrutarás algo diferente Relájate, acomodate, siente la esencia, disfrutando estando en mi presencia No tienes por qué estar deprimido, siéntate en tu silla y disfruta conmigo El video épico está por comenzar, así que prepárate para de la risa llorar Arre que no era ese, vamos con el verdadero Ahora sí, huesa, ¿qué pasó? Bueno chicos, este soy yo, este es mi cara, este es mi cara, mira, 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 mira Y bueno, lo que pasa es que me compré una camarita media chota, medio horrible, media asquerosa Que no me gusta, no sé, 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 no sé Si tuviera esta cámara, ¿por qué me está acercando a la concha de tu madre? ¿Qué mierda fue lo que toqué que me hace que me hace un zoom? O sea, pero, mira, 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 se está yendo Espera un segundito, lo voy a editar Mira, mira, me da cerca Ah, hola Bueno, en teoría ya no tiene que hacer más el zoom Así que bueno, esta es mi cara, tanto que quería ver mi cara que me decían Anda, mi, voy a tocar a más, voy a tocar Este es mi carita, ¿te gusta? ¿te gusta mi carita? Eh, micrófonito Oh, rompí todo, la puta madre Bueno, la cosa es que ahora voy a empezar a hacer let's plays de juegos de terror ¡Terror! Slender, Amnesia Y no sé, algunos que me vayan, dicen ustedes Mira, David, jugaste el juego que está muy bueno Entonces yo voy a agarrar ese, ¿no? Y voy a decir que no No, mentira No, así me voy a agarrar, así voy a ver qué onda Algunos juegos que tengo, ¿tale? Así que vamos a jugar todo, pero todo Todos los Slender existentes, voy a empezar con el primero Porque, o sea, yo todavía no Podés creer que todavía no jugué a Slender Porque yo decía, a Slender lo voy a jugar en un video Pero, ¿por qué no hizo el video jugando a Slender? Porque tenía que mostrar un video de reacción O sea, yo, claro, o sea Y un susto Porque si no, voy a estar ahí No hay ninguna cara ahí al costado No me está divirtiendo el video No me gusta Y no te va a gustar, obviamente Porque supuestamente tiene que haber un cosito ahí arriba Que diga una video reacción Y me tengo que ir para el costado Mira, para el costado Mira mi tatuaje Bueno Bueno, estoy re loco Así que en parte vale que estoy grabando esto ¿Está grabando? Sí, perfecto Porque tengo que grabar el audio por un lado El video por el otro lado Y porque si no se hace mucho quilombo Y bueno, te regalará Así que bueno chicos Espero que les guste este video del picarita Así que bueno, en este video quiero que me recomienden Quiero que jugues tal juego Quiero que jugues tal otro Quiero que hagas tal cosa Y vos sabés que el otro día tuve Me miré así Y jugué a esto Perfecto Y mirá, tengo la cresta ahí ¿Viste? Mi skin es igual a mí Solamente no tengo los ojos rojos Bueno, un poquito Tengo un poquito rojo Me estoy convirtiendo en mi skin Así que bueno chicos Este va a ser el especial 2000 subs Y no sé qué cosa especial Le hace suavemente mostrar mi cara Tanto que quería que me era mi cara Quería mostrar mi cara Ya sé Ay, ¿por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Ahora vas a estar en un rincón Del resto de tu vida Y dices ¿Por qué le pedí a David Que mostrar mi cara? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, su cara No, mi cara, su cara ¿Por qué le gustaste? ¿Por qué le pediste que mostre su cara? La cara de The Gamer ¿Por qué? Porque sea The Gamer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pobrecito ¿Eh? Así que bueno chicos Tuve que ganar precisiones De ahora Para comer todo esto Me interrumpieron y partí el hilo De lo que estaba diciendo Y me entró una basura En el ojo De la puta madre Así que bueno chicos No sé Te muestro Con lo que grabo Mira Ponete Concha Te muestro Con lo que evito Que haya ruidos De más Viste cuando te dan ganas de saltar Así que bueno Esténse preparados Muy pronto Jugaré Slender Va a ser el primer juego que voy a jugar Aunque lo estoy despaleando Pero bueno Lo tienen que saber Así que quiero que me recomienden No sé Amnesia Pueden recomendar Cost of Stories Cos de Terror Lo que único No me pidan que juegue La historia principal de Amnesia Porque en primer lugar Ya la jugué Y medio como que Jugarla de vuelta Sería como Como viste cuando Los chabones así Fuman un cigarrillo Bueno Lo fuman Lo termina y lo tiran Es como si yo agarra Ese cigarrillo Lo voy a ir a fumar No ya está Ya la jugué Eso no es uno de los juegos Que digo Oh lo quiero jugar de vuelta No Así que Voy a jugar las custom Que todavía no la jugué Así que Quiero que me recomiende Varios juegos Varios giradas Y si quieren que haga Una Hace una Grabación así En mi cara Así como Haciendo Caza rara En todos los videos Que haga Por ejemplo Yo agarro Y digo Voy a jugar Minecraft Y cuando juego Minecraft Estoy mirando Ahí la pantalla Porque quiero Como me veo Hola Hola David Soy de Hola 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 No me gusta La que iré De la cámara O sea Yo me quería Comprar una 720 HD Supuestamente Estoy en una Supuestamente HD ¿Se ven mis ojos verde? Sí Pero se ven más verde De lo normal Esto es raro No son lentes de contacto Por los dos Y no sé si se escuchó Lo que dije recién Así cuando chicos Hasta la próxima Espero que les guste Esta nueva novedad Del canal Que voy a mostrar Mi cara Para que se ríen Ustedes Porque hago caras Re locas Por eso yo estoy Hablando así Con mis amigos Empiezan Y yo quedo así Como que ¿Por qué se está riendo? No entiendo Chao No, espera ¿Es copia en serio? ¿Qué? Hacer un video Lleva tiempo Desde la grabación Hasta la edición El renderizado El diseño El dibujo de imágenes La masterización de audio Y el exportado en HD Para finalmente subirlo Con la única intención De entretenerlos A todos ustedes Sin embargo Demostrar gratitud Con el video Haciendo un clic En me gusta No lleva tiempo Además de darme Esa satisfacción De saber que les gustó El video Me dan ánimos De seguir Y aunque pienses Que tu like Se va a perder Entre todos los demás Fíjate que no es así Porque de igual manera Significa mucho para mi El cambiar por ejemplo 54 likes A 55 likes Por tu like Ayuda Daygamer A continuar Dale tu like Un like Es una ayuda moral Un favorito Es una ayuda difusional Porque aunque sientas Que tengas pocos suscriptores O no sé qué cosa Siempre va a haber alguien Que llegue a tu canal Ayuda Daygamer A ser más conocido Agrega tus videos preferidos A favoritos Solo es un clic Pero te agradeceré Por siempre Por ese clic Y si tienes tiempo Déjame tu comentario Porque me gusta ponérmelos A leer ahí Cuando esté así Aunque no pueda contestarlos Ya que son muchos Los que me llegan Sabes que los leo A todos A todos los leo Y les agradezco muchísimo Todos esos comentarios positivos Si este es el primer video Que ves Si te gustó Por la locura que tengo Te recomiendo suscribirte Porque en todos mis videos Estoy re loco Recuerden que tengo Facebook Y Twitter Actualmente no los tengo Muy activos Por el hecho de que Tienen pocos seguidores En comparación con el canal Cuando crezcan más Empezaré a hacer cosas re locas Así que ya van a ver Les prometo que les va a encantar Tengo muchas ideas Para el futuro Así que recuerden visitarme En Twitter y en Facebook Gracias por ver Y espero que puedas Demostrar esa gratitud Que consta En hacer simplemente Un par de clics Estaré muy agradecido Adiós Huesos y huesas ¿A qué decía?